¿Qué es la ley del presupuesto? Que se ha establecido, además como una necesidad de la economía en los tiempos actuales, niveles de ingresos que superan más de los 338 mil millones de pesos. Eso tiene un fin. Las medidas o las adecuaciones tributarias tienen el fin de incrementar esos ingresos para poder ir disminuyendo el déficit fiscal que hoy se ha aprobado en la propia ley. Y que paulatinamente hay que ir adoptando medidas para poder disminuir ese déficit fiscal, poder contribuir también a estabilizar los indicadores macroeconómicos. Y por qué no minimizar también aquellas brechas que existen hoy para la ilusión y la evasión fiscal. Porque estos ingresos, como cada año, pero este año también tiene diferencias, porque también se incrementan en el presupuesto de gastos de muchos de los sectores que respaldan estos ingresos. Se incrementan estos gastos con relación a periodos anteriores. Estamos hablando del sector de la salud, de la educación, con medidas tan importantes que además se han, yo creo que recibido por toda la población con mucho beneplácito para poder estabilizar, porque van dirigidas a las fuerzas de trabajo especializadas de esos sectores. Estamos hablando que el presupuesto del Estado va a respaldar en más de 25 mil millones de pesos estas medidas en ambos sectores. Por tanto, hay que buscar, no solamente por el crecimiento que tiene lógico de la economía o que se planifica para el periodo, sino también otras dimensiones para la tributación que respalden estos ingresos. Se mantiene también el respaldo y la financiación a otros sectores de la cultura, del deporte, de la ciencia, para el desarrollo de múltiples proyectos que desarrollan actualmente. Y también se respaldan financieramente gastos que van a la seguridad social de muchas de las personas y de situaciones que tanto las comunidades como personas que viven en situaciones de vulnerabilidad para poder atenuar, para poder mejorar esas condiciones. También se atienden a través de esta financiación las madres que tienen hoy más de tres hijos, pero también que tienen hijos con enfermedades crónicas, que también se les da un tratamiento especial. Y yo creo que por mucho que conozcamos y que se explica en la asamblea y en otros escenarios, todo lo que respalda los ingresos, el presupuesto del Estado, siempre es poco para explicar el destino que tienen estos ingresos. ¡Gracias!